Buenas tardes Nuevo México. Yo por mi parte de que ahora lo he conocido a pesar que soy nuevo, nos estamos conociendo hasta ahora. Me siento orgulloso de estar que ustedes estén al lado de nosotros y nosotros como ustedes. Yo a pesar de que soy nuevo de estar en esta cooperativa, pero me siento muy tranquilo aquí al lado de todos mis compañeros y al lado de mis suegros. Antes de subir aquí, ¿dónde vive? Antes de venir aquí. Sí, ¿dónde vivía? Vía en San Nicolás. ¿Y dónde está San Nicolás? San Nicolás, el apartamento de Estelín. ¿Pero dónde en relación de aquí? ¿Es muy cerca? Está retirado. Está retirado de aquí. Es como unas cuatro legos. Cuatro legos. Por derecho. ¿De la eternidad? Sí, de la eternidad. ¿Y conoces mucha gente aquí antes de su...? Antes de mi presencia. Sí. ¿Al de aquí? Sí, conozco, como les digo, a pesar que soy nuevo de estar aquí. Los conozco a todos los de la cooperativa, tanto a los responsables como a los del cliente. Yo nunca había trabajado en asuntos de cooperativa. Pero ahora, de tanto, duvé varios años luchando por la montaña detrás del enemigo. O sea que aquí en la cooperativa se trabaja en la producción y se trabaja en la defensa. Son dos cosas que van al cabo, la defensa y la obstrucción. Y ahorita, ¿ustedes están en el ejército? ¿En qué forma? Ahorita estamos del EPS, porque aquí están en el EPS. O sea, aquí no estamos como militares al tiempo completo, sino que somos un agente, unos brazos armados para cuidar los objetivos económicos, para evitar un sabotaje que los puede limpiar la contrarrevolución. O sea, después de eso, siempre, de en cuanto, que estamos aquí en la cooperativa, siempre somos movilizados a cumplir misión. Este es su... ha cumplido siete años con el EPS. Sí, cuando estuve... ¿Y antes? Estuve movilizado. De antes, ¿no? Estuve movilizado y estuve por tiempo completo. ¿Cuántos años más con el EPS? Con este, siete años. ¿Más? Del ochenta. Sí, pero ¿cuántos años quiere llegar a quedar en el EPS? Que viene a quedar. Y ahí, del ochenta al ochenta y ocho, el ochenta y siete, ¿ah? ¿Estamos? Sí. El ochenta y siete. Bueno, siete años. Ya en el ochenta y siete. O sea, o sea, de que yo, ya de que a mí me hirieron, caí en el cerro Cujo, en un combate. Yo quedé bastante golpeado, tanto la cabeza como el resto del cuerpo. Bueno, entonces, ya me llevé bastante baldado, me sentía bastante vergado. En el asunto de las caminatas, me molestaba bastante el pie, tanto la dolencia en el cuerpo. ¿En qué año? ¿En qué año? En el ochenta y cuatro, en el ochenta y cinco. En el ochenta y cinco. Y entonces, me dijeron los demás compañeros, ¿verdad? Yo le dije, al mando superior, de que yo ya no resistía, pues, y que yo quería buscar mi moda de trabajar en la agricultura, como agricultor. Siempre con el arma y con la posición y poniendo el pecho adelante también, a cualquier hora de que se los venga, a cualquier agresión sobre nosotros. Porque es cierto que lo están viviendo de una forma bien eficaz, las tácticas que ellos tienen, y andar haciendo los sabotajes, dañándolos las torres, y destruyendo las cooperativas, quemando los vehículos, y haciéndolos mucho daño, que los causa perjuicio dentro, aquí en el país y nosotros. A pesar de que es un país que está luchando por volver a su pueblo libre, ¿no? Por eso digo yo, de que yo, hasta el día, me siento tranquilo aquí, y espero yo, de que todos sean un buen miembro aquí en esta cooperativa, si Dios me presta vida. Y yo creo que tal vez, lo, espero de que lo sigan visitando, de vez en cuando, aquí en esta cooperativa de Guasinaldo. ¿Qué piensa en lo que pasa en los carbonales, en la cooperativa de los carbonales? Bueno, como le digo, no estoy bien satisfecho de los pensamientos de aquí, de los miembros de la cooperativa, porque a veces uno piensa de un momento a otro, pero tal vez, mis ideas son esas, de trabajar aquí en esta cooperativa. Bueno, yo, tal vez, es un dolor, de que lo siento mucho, porque ahí, en esa cooperativa, la vez que la destruyeron, cayeron... ¿Qué cooperativa? La de Oscar Benavides, la del carbonales, ¿no? Sí. En lo largo. Ahí cayeron unos compañeros que fueron compañeros míos. Cayeron ahí, la vez que se tomaron, quemaron esas cooperativas. Y... ¿Qué pasa en los carbonales? Bueno, no supe qué había pasado, tal vez, como que fue bastante confiado que estaban los compañeros ahí, los que existían en la empresa cooperativa. Tal vez no esperaban ese golpe de que ellos recibieron esa vez pasada. ¿En el año pasado? Sí. Hace dos años, hace dos años. ¿Y tiene amigo, un amigo ahí? Sí, tengo gente conocida por pasada, porque yo ahí he pasado operando. No he estado ahí en esa cooperativa. Yo ahí no he estado, pero he pasado. Por ahí, en esa misma zona, incluso, hacen como unos 15 días, se dieron también unos ciertos combates ahí, como tres, cuatro combates serían. ¿Dónde? Lo que hay ahí en Oscar Benavides, por ahí esa zona, no en la mera cooperativa, pero en el sector. Pero, a la vez, los movimientos, como que siguen las ideas de ellos, no se les ha terminado todavía. Entonces, la guerra está muy cerca de aquí. Sí, es correcto, es correcto. Aquí, es cierto, somos pocos los que habemos, pero a cualquier hora, si ellos tratan de agredirlos aquí, pues aquí los esperaremos. Aquí, tenemos que defenderlos como gatos, panza arriba, como se dice. Bueno, yo por mi parte, eso sería todo. Y yo le agradezco y le brindo mi confianza a cualquier hora. Bueno, ¿su nombre? Purificación Rodríguez Borrutia. Gracias. Mi nombre es Reinaldo Blandón. ¿Cuánto tiempo vive aquí? Este, aquí en la cooperativa de Guasimal, tengo de vivir dos meses. ¿Y antes? Antes, viví en Jalapa. Después, estuve por tres años en León. En León estuve estudiando, sacando un bachillerato acelerado. Estudiando en una facultad preparatoria, que es una facultad que se creó después del triunfo. Porque, es decir, los dirigentes revolucionarios han pensado que, o es decir, siempre han mantenido que el obrero y el campesino, que antes fue marginado, pues, por la dictadura sumocista y que no tuvo la oportunidad de estudiar ni de prepararse. Entonces, este es el momento que el obrero y el campesino puedan prepararse, pues, para estudiar y para poder ser ellos los técnicos, los profesionales, los que van a poder llevar la conducción de la revolución, pues, y la nueva vida que se está viviendo en este proceso revolucionario. ¿Cuánto tiempo pienso que quería vivir aquí? Aquí en la cooperativa, yo no tengo destinado en cuánto es el tiempo que voy a vivir. Si no, yo llegué a la cooperativa con un tiempo indeterminado. Pienso, este, trabajar el mayor tiempo posible. Por lo que, es decir, anteriormente, yo estuve trabajando en Jalapa, pues, donde yo vivía, en el campo, pues, yo soy campesino, 100%, después llegué a León con el fin de prepararme. Pero, es decir, la situación económica, pues, no me dio la posibilidad de seguir estudiando. Entonces, mi interés ahora es trabajar en la cooperativa, como por parte de la revolución y de los dirigentes sandinistas, se ha creado la cooperativa para que puedan trabajar y vivir mejor los campesinos y los obreros también, que tal vez en las ciudades no tienen centro de trabajo. Entonces, puedan trabajar en las cooperativas. Los campesinos que hemos quedado sin tierra, tal vez por causa de la guerra, porque hemos sido desplazados de guerra, entonces se forman las cooperativas, porque ya no tenemos tierras, pues, en donde trabajar, porque son tierras que, donde hay asedio de las fuerzas enemigas o de la contrarrevolución. Entonces, nosotros tenemos que formarnos en cooperativas para poder levantar la producción y poder defendernos, pues, con mayor fuerza y mantener la defensa mutuamente, tanto la defensa militar como la defensa de los objetivos económicos, que, de, o sea, defender lo que nosotros producimos. Aunque en los toques puedes andar con el fusil en el hombro y haciendo las labores del campo, pues, para poder sobrevivir a la guerra impuesta. Pero la mayoría de la gente aquí no son desplazados, ¿es verdad? La mayoría de la gente de aquí no son desplazados. Este, no. ¿De la guerra? No, este, no, algunos no son desplazados de guerra, sino que son campesinos que no tenían tierra suficiente para poder trabajar, o tal vez eran tierras no muy aptas para los cultivos o para los granos básicos. Y esta es una cooperativa muy atractiva, muy rica en este valle, ¿no? Sí, esta cooperativa tiene una intensidad de tierra bastante grande. Hay unas 700 manzanas de tierra. También hay parcelas que son altas para el cultivo de los granos básicos, donde se puede trabajar con tractores, se puede herar la tierra, pues, para poder cultivar mejor el producto y poder producir más. Además, es una zona muy buena para el ganado, y también se produce ganado, el ganado, pues, aquí cultivamos ganado y también los granos básicos. Es un lugar muy bueno para el trabajo de los granos básicos y también para la ganadería. Pero en su región de Jalapa hay muchos desplazados, ¿no?, de la guerra. Sí, en la zona de Jalapa hay bastantes desplazados de guerra, por lo que Jalapa es un pueblo que está asentado a pocos kilómetros de la frontera con Honduras. Y toda la región fronteriza con Honduras fue muy asediada por la contra. Muchas personas de origen campesino fueron llevadas obligadamente o por la fuerza, pues, hacia Honduras, aunque algunos tuvieron que desertar, pues, de la fuerza, o decir, desertar de las fuerzas enemigas, pues, donde estaban secuestrados tuvieron la oportunidad de volver a Jalapa. Y los que no fueron secuestrados tuvieron la oportunidad de llegar a Jalapa, como decimos nosotros desplazados de guerra, pues. Al venir a Jalapa, la gente campesina llegó sin nada, pues. Sin ropa, sin dinero, y había perdido todo. Al verse de muchas comunidades llegó gente, ¿verdad?, desplazada. El pueblo les dio apoyo, los acogió, les dio la alimentación, una casa donde pudieran dormir, les dio la ropa, pero no era lo suficiente, pues, ni tampoco la gente iban a vivir todo el tiempo ahí. Y dieron la necesidad de que ellos tenían que organizarse. Los desplazados de guerra vieron la necesidad que tenían que organizarse. El Frente Sandinista les dio el apoyo, cómo podían organizarse. Se les brindó las tierras para que las trabajaran. Entonces, ahí fue cuando surgieron los asentamientos. Esta gente desplazada de guerra se armaron y se fueron a ubicar a un lugar donde iban a tener posibilidades de vivir, pues. Aquí se creó un asentamiento del Escambray y estas personas se fueron armadas. Fueron a vivir a unos 5 kilómetros de la frontera con Honduras. El asedio enemigo era todos los días. Por el día trabajaban y por la noche combatían. Tal vez podía ser al anochecer el combate o podía ser al amanecer, pero estas personas tenían que estar con el fusil y trabajando, porque en cualquier momento el enemigo los estaba sorprendiendo. Pero el enemigo no tuvo la oportunidad ni siquiera de tomarse una vez ese asentamiento, porque siempre que llegaban a intentarlo, los desplazados de guerra estaban con el fusil listo para combatir y para repeler el ataque. Y así ha sobrevivido todos los ataques enemigos. Y así se formaron otros asentamientos como Santa Cruz, La Estancia, y ahorita son unas cooperativas muy fuertes. Empezaron con nada, solo con préstamos del banco y la tierra que la trabajaron. Pero ahorita son dueños de muchas cosas. Ya son dueños de ganado, tienen su camión, tienen su tractor, su bomba de riego, y ahora producen cantidades de granos básicos. Se dice que 12% de los granos básicos son de Xalapa, la zona de Xalapa. Hay algunos aposentos de granos básicos que pertenecen a estas cooperativas. Y Xalapa se ha denominado por el gobierno como un granero nacional, porque son tierras muy ricas y todo lo que se siembra se produce. ahí se se siembra el maíz y el maíz una manzana de maíz da 70 quintales. Es decir, la papa es muy bueno para la papa y se cultiva mucho. también se cultiva mucho el tabaco, el ganado, el arroz. También se está cultivando la caña de azúcar. Ahorita Xalapa está muy rico en cuanto a los granos básicos. lo único que al principio fue bastante difícil y bastante duro porque los hombres estaban en la defensa y las mujeres en la producción. Ahorita y todavía pues las mujeres son las que se mantienen al frente de la producción de los granos básicos. ahorita también ellas son las que dirigen la cooperativa en conjunto con algunos hombres porque no todos están en la defensa sino que una parte en la defensa y otra parte en la producción pero la mayor parte de la defensa ha recaído en los hombres y la mayor parte de la producción ha recaído en las mujeres y los niños y los asentamientos ahorita están bastante bien porque cada asentamiento tiene su centro de salud tiene su escuela tiene su centro infantil y las mujeres van al campo a trabajar la tierra y los niños quedan en el centro de salud al cuidado de unas compañeras de la misma cooperativa que ellas son las que les dan la alimentación y si se enferman ahí tiene el centro de salud también por parte de la madre no hay mucho cuidado porque sabe que su niño está con la alimentación a tiempo y con la medicina a tiempo que es el contrasto con antes de la revolución como fue el valle de Jalapa este antes de la revolución Jalapa era un pueblo bastante bastante pobre en el campo el campesino trabajaba la tierra pero en tierra muy árida donde no era muy accesible para el para los granos básicos ni para el café para el ganado es decir el campesino estaba en las tierras más incómodas más montañosas donde no podía ararse la tierra ni con bueyes ni con implementos agrícolas era difícil para el campesino traer sus granos básicos hacia el al pueblo ni con ni con bueyes o nada no el campesino sembraba la tierra nosotros le decimos a bordón cortamos un pedazo de madera le hacemos punta después lo enterramos en la tierra y le echamos el poquito de grano y así salía la matita de grano ya después es decir sucedía que el campesino sacaba una cosecha bien mínima era más lo que trabajaba que lo que cosechaba después venía con la cosecha al pueblo a venderlo entonces allí lo estaban esperando algunos comerciantes de granos y se lo compraban al precio que ellos les antojaba porque le decían el grano los granos básicos no tienen buen precio ahorita y entonces se lo compraban a un precio muy muy bajo y así el campesino era explotado en todas formas además que las tierras no eran tan actas pero después del triunfo este el gobierno dio las tierras a los campesinos las tierras más fértiles antes del triunfo las tierras más fértiles más planas más accesibles para los granos básicos para la ganadería estaban en manos de de los ricos es decir Somoza que era el gobierno era dueño de cantidades de tierras planas Somoza por su propio plan él era el dueño de esa tierra él las manejaba él era el dueño de grandes tabacaleras en Jalapa y algunos cubanos gusanos que están en Miami habían venido en Jalapa hacerse dueños también de las tierras y el goto rico de algunos diputados también eran dueños de grandes cantidades de tierras fértiles en Jalapa de grandes tierras y habían tenían tierras ociosas que no se las daban que las trabajara nadie pues solamente ellos eran dueños pero ahorita son los campesinos los que están trabajando esas tierras y le están sacando el jugo entonces ya sembrando como fue su vida en Jalapa yo viví en en una comunidad llamada Los Pavones a a unos cinco kilómetros de la frontera con Honduras yo viví la mayor parte de mi tiempo en esa zona ahí me crié yo soy netamente campesino después después del triunfo trabajamos en la finca con mi familia cultivando la tierra cultivamos granos básicos café ganado teníamos de todo un poco teníamos una vida regular aunque las tierras no eran muy muy buenas para los cultivos pero teníamos una vida regular ¿Fue este una finca muy grande o una finca familiar de su familia? Era una finca mediana por lo que mi mamá llegó a vivir a esa zona muy pobre ella no tenía marido solamente sus hijos y sus hijos estaban muy pequeños y ahí empezamos a crecer y empezamos a trabajar y empezamos a a engrandecer la finca cuando llegamos no había ni cafetales ni potreros ni nada mi mamá con con los chavalos pequeños y sus chavalos pequeños eran hembra entonces con con la hembra o con sus chavalitas empezó a sembrar café después fueron creciendo los varones y empezamos a trabajar a continuar el trabajo pues que que ya los otros habían principiado llegamos a tener una finca como de unas 500 manzanas ya entre todos ya teníamos potrero con cerca muy alta o en un valle era muy alto era bastante alto era zona montañosa ya después del triunfo siempre continuamos cultivando la tierra y ya era más fácil para nosotros porque ya en ese tiempo ya ya después del triunfo el banco dio préstamo a todos los campesinos de esa zona y antes del triunfo el banco no daba préstamo a los pobres porque no tenían con qué responder en caso de pérdida mientras que después del triunfo si teníamos pérdida es decir el banco solventaba esa deuda porque como no había habido ganancia no podía cobrar ese préstamo entonces para nosotros era era bien favorable pues este ya unos dos años después para el 82 yo me salí de la zona porque yo trabajaba como organizador de la comunidad yo era responsable de los CDS y también para la cruzada nacional yo como responsable de los CDS este ayudé a los a los compañeros brigadistas que llegaron a a enseñarnos a leer y a escribir yo ayudaba a la formación de y la organización de la comunidad después de ¿qué tamaño fue fue esta comunidad? esta comunidad tenía apenas 30 casas y tenía un número de de personas de 300 familias o 300 personas incluyendo incluyendo los niños después después del triunfo ya era más favorable porque ya teníamos ya podíamos comprar el azúcar el arroz el jabón y formamos una pequeña cooperativa de granos de granos básicos y de otras cosas de consumo que necesitaba la comunidad para venderle a precios favorables a la comunidad a precios de costo fue bien favorable para nosotros pero después del 82 no fue nada de agradable por lo que la contrarrevolución empezó a penetrar en ese lugar al ver que como yo era un organizador de la comunidad tenía tenía peligro entonces me salí para para Ocotal vine a trabajar a Ocotal y a a estudiar estudié en los colectivos de educación de adultos y ahí saqué un tercer nivel de educación ¿por qué piensa hay peligro por su propia es decir yo sabía que tenía peligro por mi propia persona porque es decir la contrarrevolución a quienes buscaba para asesinar eran a los que organizaban la comunidad porque los CDS es un es un organismo que se creó desde antes del triunfo y después del triunfo se continuó ese organismo es un organismo popular de las comunidades de los barrios y donde pueden estar distintas personas y de distintas opiniones no importando si sean de cualquier partido político sino que en los CDS puede estar toda aquella persona que vela por los intereses de la comunidad y las necesidades de la comunidad entonces la contrarrevolución es enemiga de esas personas que que organiza la comunidad y que defiende los intereses de la comunidad entonces yo me vivo obligado a salir de mi comunidad ¿conocí gente que son en en lo contra en ese en ese en ese entonces yo no conocía a a nadie pues que fuera que fuera contra sino que sabía nadie de su comarca no de mi comarca nadie nadie andaba en la contra nadie andaba en la contra de mi comunidad pero después que yo vine a Ocotal la contra penetró cuando yo salí para Ocotal unos seis meses después la contra penetró y asesinó a siete muchachos que habían quedado como responsables de la comunidad organizando la comunidad en los CDS en la educación de adultos o lo que decimos nosotros maestros populares a estos muchachos la contra llegó y los los asesinó después volvió a entrar unos quince días después y secuestró a todos los hombres de una comunidad vecina a mi comunidad y solamente quedaron las mujeres y los niños y un mes después ¿qué pasó con los secuestrados? es decir la contra se llevó a todos los hombres de esa comunidad y de otras comunidades con el objetivo de de que la persona que no era muy agradable para ellos asesinarla no en la comunidad sino que ya en Honduras o en el camino y los hombres que ellos no tenían mucha duda o desconfianza de ellos integrarla al ejército de ellos y formar un ejército más numeroso pues en esa forma con hombres secuestrados llevados por la fuerza ir formando un ejército más grande para ellos y venir a reprimir al mismo pueblo a sus mismos hermanos a sus mismos compañeros y y así fue pues como mi comunidad desapareció más tarde más tarde penetraron con mayor fuerza y secuestraron también a mi comunidad a todas las personas de mi comunidad y a mi familia mi familia que tenía eran mis hermanos mi mamá y unos pillos después ya estando en Honduras toda esa familia asesinaron a mi hermano menor y mi mamá murió unos meses después de la muerte de mi hermano porque ella padecía en el corazón al verse en otro país sin amparo de nadie ella se enfermó más y murió yo me quedé en Ocotal y ya no pude ver más a mi familia nunca más la he vuelto a ver ni noticias pues un un hombre que era vecino de mi comunidad y era amigo de mis hermanos y amigo mío se se escapó o sea se desertó y me contó que habían habían matado a mi hermano que había muerto mi mamá y que mis otros hermanos estaban en los refugios de la Cruz Roja Internacional en Honduras en Honduras si este yo al verme que que no tenía ni hermanos ni mamá que no tenía tierra donde trabajar y que no sabía qué hacer pues estaba bastante triste por la desgracia de haber perdido mi familia y tenía odio también por el enemigo porque fueron o son pues drásticos sin importar la familia pues desintegrarla yo yo fui a León a buscar a a mi amigo que eran los muchachos que habían llegado a alfabetizarnos y llegué y les platiqué que habían secuestrado a mi familia y que yo ya no tenía dónde vivir no tenía dónde trabajar y que mejor quería estudiar entonces con ayuda de ello yo pude estudiar un tiempo en León y saqué estudiar ¿qué? estudié el bachillerato en en una facultad que se ha creado después del triunfo revolucionario donde estudian solamente los obreros y los campesinos es una facultad que el gobierno le da le da todo para a los estudiantes le da todos los útiles de estudio también la la comida la dormida el jabón de baño de lavar ropa porque ahí nosotros mismos lavamos la ropa hacíamos los predios también a los que éramos más pobres que teníamos menos menos recursos también nos daban ropa zapatos la medicina y teníamos bastante posibilidad de estudiar pero yo como no tenía quien me diera nada solamente con lo que me podían dar ahí no era suficiente pues para poder continuar estudiando entonces tuve que buscar un centro o una forma pues como trabajar y enfrentar mi situación económica porque era bien era bien mala pues mi situación económica ahora con ayuda de un amigo él conocía la cooperativa de aquí del Guasimal conocía a un amigo aquí en la cooperativa ¿Quién? Mi amigo que me trajo aquí se llama Lorenzo Pineda y el amigo que estaba aquí en la cooperativa que ahorita ya no está se llama este Leonida no recuerdo el apellido ahorita ya no está en la cooperativa Leonida era miembro de la directiva él era el secretario de finanza cuando yo vine aquí de la cooperativa yo no conocía a nadie además yo venía solo pues porque como no tengo no tengo familia pues venía venía de había dejado de estudiar y venía a integrarme a la cooperativa pero los compañeros de aquí de la cooperativa me dieron una acogida bien buena ellos me dieron la comida es decir yo solamente doy doy los artículos de consumo y ellos me hacen la comida y yo no tengo que pagarles a ellos por eso solamente doy los artículos para la comida y me han dado un fusil para la defensa de la cooperativa y ahorita estoy continuando bien bien los muchachos de aquí de la cooperativa son muy buenos conmigo y me he ganado el cariño de ellos y ahorita ya soy miembro también de la directiva y estoy como secretario de finanza y también un maestro también estoy como maestro popular estoy enseñando a los compañeros de aquí de la cooperativa a prepararse mejor aunque mi nivel cultural es bien bajo pero estoy enseñando lo que puedo ¿qué piensas en este programa? ahorita es nuevo ¿no? la capacitación el segundo y tercero nivel es decir el programa de educación de adultos se ha creado después de la cruzada nacional de alfabetización se quedó el programa de educación de adultos manteniendo la educación de adultos para que lo poco que habían aprendido en la cruzada nacional no se olvidara y ahorita está más se ha desarrollado más porque es decir nos dan todos los útiles los cuadernos los lápices los libros la tiza y también al maestro popular le dan una ayuda económica no es no es bastante sino que es una ayuda es decir no es un sueldo sino una ayuda y la educación de adultos para nosotros los campesinos es muy importante porque el que no sabe leer aprende a leer y a escribir aprende a a a conocer de números y así él puede resolver sus problemas que tiene con podemos decir sus problemas educativos pues es decir ya aprende a conocer la realidad que está viviendo el país maneja más enterado de la situación y con esta inflación es necesario manipular números muy grandes es decir con la inflación que ahorita hay en el país es necesario conocer de números también porque bueno cada día más por la situación de la guerra porque el enemigo destruye los objetivos económicos porque tenemos que mantener una guerra tenemos que defendernos una mayor parte de los hombres está en la defensa y no producen sino que consumen entonces la inflación cada día es más grande entonces a nosotros nos interesa aprender a leer a conocer de números para para no ser engañados pues como como fuimos muchas veces antes del triunfo antes del triunfo había un analfabetismo tremendo había un 80% de analfabetismo y con la cruzada se redució a a un 12% y y ahorita se mantiene porque en los CEP o sea en la educación de adultos siempre estamos estudiando y aprendiendo cada día más además en las cartillas ahí los temas salen relacionados con con la tierra con los cultivos con los productos de granos básicos de las empresas de de los proyectos geotérmicos los proyectos lecheros de la energía y de todo eso nosotros vamos aprendiendo porque es decir cuando uno no sabe leer ese no no sabe que que es un proyecto geotérmico no sabe que es que es una empresa pero si ya en un CEP ya empieza a leer cómo son cómo se creía una empresa cómo se mantiene cómo se dirige qué es un proyecto geotérmico qué es la importancia de ese proyecto por qué es necesario entonces uno va aprendiendo a vivir la vida relacionada con toda la situación actual la situación del país cómo vive el país cómo se mantiene y qué es la relación que existe en todo el país tanto relación la relación política económica social y así va aprendiendo uno a a vivir la vida y a conocer a conocer las distintas formas de vida y así puede uno estar más ampliamente orientado hay posibilidades a continuar su educación en la agropecuaria en la agropecuaria agropecuaria este año yo no estoy estudiando sino que más bien estoy enseñando a leer aquí a los compañeros pero el próximo año pienso seguir estudiando y aquí en Estelí hay una escuela de agricultura donde se preparan a los técnicos en diferentes ramas y es posible que a mí me gustaría seguir estudiando dependiendo de la situación mía aquí en la cooperativa y si la cooperativa ve necesario que yo pueda seguir estudiando o tal vez de parte de ellos me den la oportunidad de que yo me vaya a preparar para volver otra vez a la cooperativa a poder ser yo el técnico que ayude mejor a la cooperativa a mí me gustaría y yo deseo seguir estudiando pero por el momento yo estoy trabajando en la cooperativa en todas las labores que aquí se hacen diariamente muchas gracias hay algunas palabras para los nuevos mexicanos a los compañeros de la brigada de Nuevo México que estuvieron aquí en esta cooperativa es decir yo como tengo unos dos meses de estar aquí en esta cooperativa me han contado que aquí estuvo una brigada de Nuevo México y tienen muchos recuerdos de ellos y siempre se han expresado en bien de ellos que ellos le ayudaron a construir las primeras casas que les dejaron muchas herramientas de trabajo que fueron muy cariñosos y que siempre les están escribiendo y ellos siempre aquí los compañeros siempre recuerdan a esa brigada de Nuevo México yo no los conocí pero a mí me alegra que estuvieron aquí y yo me siento amigo de ellos también porque estuvieron aquí y yo les quiero enviar un saludo revolucionario un saludo rojinegro como se dice aquí en Nicaragua nosotros hacemos trabajo rojinegro entonces eso lo hacemos con voluntad con sacrificio con negación con voluntad